Hola a todos, saludos cuy cuy y bienvenidos a un nuevo vídeo de Cobayas España. Hoy vamos a iniciar una serie de vídeos en el canal que van a ser más cortitos de lo habitual y que van a tratar sobre desmontar mitos referidos a las cobayas. Y en este primer vídeo de la serie vamos a hablar sobre los mitos referidos a la vitamina C. La vitamina C, también llamada ácido ascórbico, es una vitamina necesaria para la formación del colágeno. ¿Y por qué es importante este dato? Pues porque el colágeno es imprescindible para formar la mayor parte de nuestros organismos, tanto en las cobayas como en los seres humanos o cualquier otro animal. El colágeno da lugar a los huesos, a los músculos, las articulaciones, la piel, el pelo, las uñas... Por lo tanto, es fundamental. La inmensa mayoría de animales que existen producen su propia vitamina C, es decir, su propio organismo la produce. Las únicas especies que no la producimos somos los seres humanos, las cobayas, los murciélagos y algunos tipos de primates muy evolucionados. Por lo tanto, tenemos que ingerir la vitamina C a través de nuestra alimentación, porque nuestro cuerpo no es capaz de producirla. La explicación científica de esto es que hace millones de años se produjo una mutación genética que dio lugar a que perdiésemos esa capacidad. Es decir, que en un pasado nuestras especies sí tuvieron esa capacidad de producir la vitamina C por sí mismos. Y como por aquel entonces nuestros antepasados se alimentaban a base de frutas, en el caso de las cobayas, pues probablemente de hierba, frutas, verduras también, es decir, algo a base de alimentos ricos en vitamina C, esto no tuvo consecuencias negativas para la supervivencia de la especie. Si no ingerimos la suficiente cantidad de vitamina C, desarrollamos una enfermedad llamada escorbuto. El escorbuto es una enfermedad muy grave. En los humanos, por suerte, cada vez es menos común. Tenemos una accesibilidad a productos frescos como verduras y frutas muy buena. No como antiguamente, que por ejemplo muchos marineros morían de escorbuto o padecían escorbuto, porque pasaban mucho tiempo en el mar y cuando estaban en el mar, obviamente no tenían acceso a esos productos frescos ricos en vitamina C. Los seres humanos necesitamos, en el caso de las mujeres, 90 miligramos al día de vitamina C, más o menos, y en el caso de los hombres, 75 miligramos al día. En el caso de las cobayas, este requerimiento diario es mínimo 10 miligramos por kilo de peso, esto se debe calcular según el peso de nuestra cobaya, y un máximo de 30 miligramos por kilo de peso. Si queréis aprender más sobre todo el tema de la vitamina C en cobayas, estos requerimientos, deficiencias, alimentos ricos en vitamina C, os recomendamos ver nuestro vídeo sobre la vitamina C en cobayas. Os lo dejaremos por aquí arriba a la derecha para que podáis verlo. Dicho esto, ahora vamos al meollo del asunto. Teniendo esto en cuenta, ¿cuanta más vitamina C entonces mejor? Pues la realidad es que esto no es así, esto es un mito, y por eso estamos haciendo este vídeo. Hace unos años se hizo una investigación, os dejaremos los links a todas las fuentes de información en la descripción del vídeo. Se hizo una investigación con cobayas, precisamente por esta similitud que tienen con los seres humanos a la hora de necesitar ingerir la vitamina C para poder disponer de ella en su cuerpo, en la que se intentó demostrar la vinculación de un exceso de consumo de vitamina C con una mayor tendencia o un agravamiento de la osteoartritis. También tenemos un vídeo en el canal sobre la osteoartritis y la artritis en cobayas, os dejaremos el link también aquí arriba a la derecha. Si no sabéis lo que es, básicamente es una enfermedad de articulaciones y huesos que afecta tanto a cobayas como a seres humanos. Somos muy propensos, tanto ellos como nosotros, a desarrollar esta enfermedad conforme entramos en edad. Es un deterioro de los huesos y articulaciones. Se hicieron tres grupos de cobayas. Al primero le dieron una cantidad inferior al requerimiento diario de vitamina C. A otro grupo le dieron la cantidad ajustada a lo correcto, a lo saludable de vitamina C. Y a un tercer grupo le dieron una cantidad superior a la diaria recomendada de vitamina C. Los resultados fueron que el grupo que consumía menos vitamina C tenía un peso inferior y tenían muchos menos síntomas de osteoartritis. Pero obviamente sí esto da lugar a problemas de otro tipo por no consumir la suficiente cantidad de vitamina C que su organismo necesita. El segundo grupo que consumía dosis medias o saludables de vitamina C tenía un poquito más de síntomas que el grupo anterior, pero tenían un peso más ajustado a lo correcto, saludable. Y el grupo que consumía más vitamina C de la necesaria tenía unos síntomas muy agravados de osteoartritis. La conclusión del experimento, dicha por la propia científica que lideró esta investigación, es que más no es mejor. Cuanta más vitamina C, más osteoartritis se desarrolla en las articulaciones de los animales que están predispuestos a desarrollar osteoartritis, que son la inmensa mayoría de las cobayas. A pesar de esta investigación y de otras similares, no está clara esta relación entre la vitamina C y la osteoartritis, pero se cree que la vitamina C activa una proteína llamada TFG-beta, que contribuye a la formación de osteofitos, que son unos pequeños bultos o protuberancias óseas que crecen alrededor de las articulaciones, contribuyendo a la inflamación de estas. Y por lo tanto, esta investigación rompe mitos que existían, porque la vitamina C forma colágeno, es antioxidante, y por lo tanto se creía que, al ser el colágeno uno de los principales componentes de las articulaciones y los huesos, sería beneficioso para prevenir la osteoartritis, pero resultó ser que no es así, al menos en las cobayas, porque obviamente el estudio se hizo sobre cobayas. Lo bueno del estudio es que, aunque no sirve directamente para los seres humanos, porque no se hizo con humanos, sino sirve para cobayas, para tener una idea, aunque solo es una investigación, y haría falta profundizar más en esto, de que pasarnos con la vitamina C no es bueno. La conclusión de esto es que, si bien se nos advierte por todos lados la importancia de alimentar a nuestras cobayas con mucha vitamina C, lo cierto es que no es bueno abusar de ella. Hay que cubrir sus necesidades diarias, pero tampoco exceder lo que necesitan. No es bueno ni quedarnos cortos ni pasarnos. Por lo tanto, no nos agobiemos, no entremos en paranoias de que les falta vitamina C, y que vamos a suplementar, le voy a dar vitamina líquida, le voy a dar las tabletas de Oxbow de vitamina C, porque estamos pasándonos muchísimo de esa cantidad de vitamina C, y más que ayudar, estamos contribuyendo a que a la larga nuestra cobaya tenga problemas de salud. Porque sí, la osteoartritis es una enfermedad bastante dolorosa, y que puede llegar a limitar muchísimo a nuestras cobayas. Para más información, ya os hemos dicho, tenemos un vídeo hablando sobre este problema de salud. Y no tenéis de qué preocuparos, porque el heno es rico en vitamina C, son plantas, la mayor parte de las plantas, verduras, todo lo vegetal, es rico en vitamina C, es por ello que las cobayas han sobrevivido durante muchísimos siglos en la naturaleza, en estado salvaje. El pienso es prescindible, en nuestra guía de alimentación mencionamos precisamente esto, que el pienso está suplementado también, un buen pienso de cobayas siempre va a estar suplementado, en el envase lo indica, pero si su alimentación de base, es decir, el heno, verduras y frutas, es correcta, no van a tener ningún problema de deficiencia de vitamina C. Y eso es todo en cuanto a este vídeo, si os ha gustado no olvidéis darle a me gusta, suscribíos al canal para más vídeos sobre cobayas, activad la campanita para no perderos ninguno de nuestros vídeos, y nos vemos en el próximo vídeo de Cobayas España. ¡Saludos cuicuy! ¡Suscríbete al canal!